Estimados amigos, mientras el mundo se enfrenta a la pandemia ocasionada por el coronavirus, la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración actúa de consumo con los migrantes, los Estados miembros, la sociedad civil y todos los asociados en los esfuerzos desplegados para superar esta crisis. Los migrantes, junto a muchos otros, son esenciales en la respuesta al virus, ya sea en la primera línea del apoyo médico o en la prestación de servicios. También pueden estar expuestos a peligros adicionales debido a las circunstancias, a las leyes o a la discriminación. Aunque esta enfermedad no perdona a nadie, debemos estar alerta a los riesgos particulares que afrontan las personas más vulnerables. Las sociedades no lograrán superar la pandemia si actúan por cuenta propia, pues el bienestar de cada uno de nosotros depende del bienestar de todos. En este contexto, seguiremos apoyando a los Estados miembros en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración, un marco cooperativo que es hoy más pertinente que nunca. Aunemos esfuerzos y hablemos al unísono. Porque si lo hacemos sin dejar a nadie de lado, no cabe duda de que superaremos esta crisis de alcance mundial. No duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra plataforma sobre la COVID-19, donde pueden compartir sus historias, ideas y sugerencias. Espero que tanto ustedes como sus familias se mantengan sanos y salvos. Agradezco su atención.